Because you know I'm all about debits, about debits and no trouble I'm all about debits, about debits and no trouble I'm all about debits, about debits and no trouble I'm all about debits, about debits Como todos disfrutáis de esta historia de estas dos señoras que viven su vida a través de la televisión y que un día deciden secuestrar a su galán preferido de televisión que es el personaje que va a ser Nacho Vidal Nacho debuta en teatro con un desafío muy grande que es hacer dos personajes en el mismo espectáculo y vestidos dice él, que es también muy interesante esta propuesta Doy las gracias a estos valientes que se atreven con un personaje como Nacho Vidal a darle, llamémosle, una oportunidad para mí es más que un trabajo, va a ser una experiencia de vida va a ser algo que podré contar a mis nietos y a mis bisnietos el poder estar en el teatro con estos dos monstruos que tengo aquí al lado y para mí va a ser tremendamente fácil porque ellas hacen las cosas difíciles muy fáciles es como estar en un cuento de hadas, el estar con ellas y escucharlas hablar es algo maravilloso realmente de verdad doy las gracias sobre todo por la valentía de Norberto que sé que ha luchado contra vientro y marea para tenerme en esta obra lo cual agradezco y estoy seguro de que no se va a arrepentir absolutamente de nada lo que haga ni de lo que ha hecho ni de lo que hará está todo en las manos de estas mujeres que esto funcione bien y creo que va a funcionar maravillosamente bien repito, no es la primera vez que me pongo en un teatro para mí cualquier tabla de madera y cualquier telón que se abra para mí es un teatro en lo mío yo creo que he sido un artista y yo creo que con dos brazos, dos piernas y un cerebro y con una gran ayuda que la que tengo aquí al lado podemos conseguir cualquier cosa el teatro no diferencia mucho de lo que yo he hecho a lo que voy a hacer ahora simplemente es algo variado el que no tengo que quitarme la ropa pero que sí que lo estoy haciendo con mucha ilusión y seguro que vamos a tener una obra muy divertida porque haciendo la lectura me costaba mucho leerla porque es demasiado graciosa espero que lo disfrutéis el día 10 de diciembre y que no sean solamente 10 días, que puedan ser 10 años y te da una seguridad impresionante el que el público te vea no como un personaje, como Nacho Vidal sino te vea como un actor de teatro va a ser la segunda vez que me subo a unas tablas en teatro pero sí que durante dos años yo estuve trabajando en una sala que era un teatro en el cual se abrían unas cortinas y yo tenía una actuación de 15 minutos y descansaba una hora y volví a tener otra actuación de 15 minutos pero sí que va a ser la primera vez que lo haga, la segunda vez que lo haga vestido pero vestido o desnudo estoy arropado por unos monstruos, vuelvo a repetir que son estas dos señores que tengo al lado que para mí va a ser muy fácil además me quedé muy tranquilo a la hora de leer el guión que es que el peso de todo lo van a llevar ellas así que va a ser bastante fácil para mí pero sobre todo voy a aprender muchísimo de hecho ya estoy aprendiendo yo vengo a Málaga siempre con una ilusión renovada me siento más joven y a los retos que me enfrento traigo más energía así es que, fíjate, ya está contestado tu pregunta viva Málaga y muy agradecida Málaga yo estoy escuchando muchas veces repetir lo de monstruo eso a mí eso a mí me viene grande, la verdad a mí también me llama monstruo lo mío, eres un monstruo pero bueno, tú eres un monstruo que casualidad que en esta propuesta el director te quiera poner siempre vestido hombre, que me he perdido yo una gran parte alguna vez podía salir, ¿verdad? no es que ni con camiseta de tirante el director te ha dicho que desnudo o nada, vamos y yo me he llevado un desencanto porque tener tal lado al vivo pero bueno, no importa yo creo que mostro nada si me sigo considerando una discípula siempre dispuesta a aprender a que me sorprenda que me sorprenda como me ha sorprendido Nacho ¿sabes? que me interesa mucho con toda su fama es el ser humano que es ¿comprende? cómo habla, cómo cuenta su vida para mí ha sido muy enriquecedor con lo cual me siento yo muy agradecida a esta oportunidad y por supuesto seguir aprendiendo me parece que la obra es un reto que el personaje, los personajes que tenemos no son nada fáciles con lo cual hay que apretar mucho y estar muy atenta y muy concentrada investigando todo eso me fascina y en Málaga un jardín de otoño en Málaga eso es fascinante fascinante debe estar muy bien Málaga yo no lo conocía y estoy encantada y he conocido a toda esta gente maravillosa Nacho, porque claro María Alfonso a quien no la conoce todos los que amamos el cine, la televisión y el teatro la conocemos pero Nacho ha sido un descubrimiento para mí porque la verdad sea dicha yo no he sido consumidora de porno nunca no me gustó vivirlo más que verlo entonces no pero y he descubierto pero la seguridad tope además sí, yo oh, viste lo mío y lo de un primo hermano pero bueno de joven o sea hace dos horas ay que lindo he descubierto un ser humano maravilloso tierno sensible bueno lo único que va a variar él ha desnudado su cuerpo un caballero que te abre la puerta del pueblo un caballero y me lleva el carrito de la compra divino bueno ahora va a desnudar su alma que es más difícil que desnudar el cuerpo pero lo vas a hacer divino porque tiene sensibilidad de sobra y tiene cualidades el físico para que lo voy a nombrar eso lo conoce todo el mundo pero el corazoncito que tiene no lo conoce todo el mundo y es maravilloso tengo una ilusión tengo una ilusión enorme tenéis que venir a vernos sí o sí porque esto va a ser una maravilla un poquito more booty to hold at night and I won't be enough stick figure silicone by me down so if that's what you're into then go ahead and move along because you know I'm bueno pues en este rinconcito del Muelle 2 aquí en Málaga tenemos el placer después de la hora de prensa de charlar brevemente con Nacho Vidal muy buenos días muy buenos días bienvenido por Málaga no sé si sueles venir habitualmente ¿te gusta? vengo al festival de cine casi cada año he venido ya hace unos años que no vengo pero sí, sí que he venido por aquí bueno cuando recibimos la nota de prensa de que Nacho Vidal va a estar con dos grandes actrices aquí en Málaga en el Teatro de la Media un lugar donde se apuesta por el teatro nos sorprendió a todos y al mismo tiempo nos alegró primero porque vengas en el mes de diciembre aquí y podamos verte actuar y después porque pone que es tu debut en el teatro porque claro tú has hecho de todo has hecho algunos cameos en películas eres DJ por supuesto sabemos tu falta de actor en películas para adultos más de 1500 hemos visto en tu biografía ¿no? o más no sé has hecho directos pero como teatro así tan cerquita del público ¿es la primera vez? la primera vez fue en el club de la comedia en la cuatro sí, el monólogo eso fue la primera vez y luego el teatro en el teatro Bagdad en Barcelona he estado dos años haciendo otro tipo de teatro pero para mí no deja de ser teatro no deja de ser tener una interpretación delante de gente que está sentada en una butaca mirando lo que hacer para mí la única diferencia en esto es en el que quizás que no me quito la ropa pero sí que tiene mucho que ver con el teatro lo que he hecho hasta la fecha bueno de esta manera viendo un poquito el guión y tal hay un poquito también ahí de picardía de las chicas contigo y tal o sea que me imagino que habrá bueno un poco de juego ahí también con las dos señoras que te secuestran ¿no? tampoco vamos a develar mucho pero si es un poco esa es la idea ¿no? están enamoradas de ti perdidamente lo que pasa es que como estábamos hablando antes eres dos personas en uno porque claro ellas no saben que eres un actor ¿no? sí bueno ellas 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 se enamoran del actor de telenovela en sí y luego descubren que el actor de telenovela es es otra persona ¿no? y de ahí la controversia de del amarlo y luego despreciarlo ¿no? es decir no no eres lo que nosotras veíamos en en la telenovela eres otro eres otra persona ¿no? entonces sí que tiene su picardía sí que tiene su su rollito pero es todo muy simpático está todo llevado a un punto muy muy de comedia en el que no percibes nada sexual en ningún momento ¿no? es cualquier cualquier roce con la con la sexualidad se convierte en una risa no no tiene nada que ver ¿no? es una comedia así que es para que la gente se lo pase bien y disfrute y vean también a Nacho Vidal en otro papel ¿no? en otro concepto en otra forma ¿tú eres habitual de ir al teatro? ¿te gusta ver obras de teatro? pues si te digo la verdad no he ido mucho al teatro durante mi vida tampoco he ido mucho al cine he estado ocupado haciendo demasiadas cosas como para ir al teatro o al cine tampoco he sido una persona que se haya leído muchos libros de lo cual no me siento orgulloso pero pero he hecho otro tipo de cosas yo creo que como dice como dice Concha dice ahí tiene que haber gente para todo ¿no? estaba comentando yo que tengo mi mi amigo capitán que tiene 65 años y hace la carrera de la legión que son 101 kilómetros y tiene 65 años y ella tiene también 63 creo y me dice tiene que haber gente para todo es lo mismo tiene que haber gente para todo hay gente que va al teatro hay gente que se dedica haciendo submarinismo toda su vida no he ido mucho al teatro bueno se ha encantado tu papel en Telecinco en Supervivientes yo creo que a todo el mundo nos ha gustado conocerte ya estás recuperado ya estás mejor sigues comiendo tanto como dices muchísimo he engordado como 12 kilos en un mes como muchísimo se te nota tanto si tengo esta barriga y todo bueno un poquito pero eso se va rápido el pantalón no me cabe no me entra me compré me compré dos trajes justo cuando salí de programa me compré dos trajes porque empieza a salir la televisión y toda la ropa que tenía me venía grande y me compré dos trajes hace un mes y no me caben no me caben o sea de una talla 44 pasé a una talla 38 y yo creo que ya he vuelto a recuperar mi talla 44 y la ropa ya no me cabe me viene todo apretado y bueno fuera ya de lo que es el concurso te traigo un recuerdo especial de la gente de Honduras ¿has podido vivir alguna experiencia en esta tierra centroamericana? pues la experiencia realmente la viví con la gente con la que estaba porque desde el minuto cero en el que tú entras en ese concurso no tienes relación con absolutamente nadie que no tenga que ver con ese concurso nadie te habla nadie te contesta si les hablas entonces solo te sí es como es algo raro es un poco paranoia estar con 150 personas de equipo a las que como palmeras sí sí no existen o sea están ahí ni te miran a la cara ni te hablan ni te contestan entonces era una relación muy íntima con la gente que estábamos ahí y con la gente de Honduras pues sí alguna vez cuando has salido no has tenido tiempo de visitar la ciudad o de hacer nada directamente entras en la isla y de la isla te meten en un helicóptero te meten en un avión y te traen para acá tú no tienes contacto con nadie absolutamente el único contacto que yo tenía con la gente hondureña era con los que venían con los barcos que venían con las barcas y nos llevaban para arriba y para abajo y sí sí que ha habido siempre un guiño de ojos o una cosa así pero es que el que hablaba lo echaban del trabajo entonces no hubo relación ¿volverías a Honduras para visitarlo como turista o no? Honduras no ha sido no ha sido un país que nunca nunca hubiera estado en mi en mi lista de países a visitar pero pero sí que es un país es que es que todo Centroamérica es muy parecido y todo Centroamérica es muy parecido me recuerda mucho a Colombia ¿no? yo he vivido mucho tiempo en Colombia y me recuerda mucho a Colombia realmente el estar en Honduras o el estar en Colombia yo creo que lo único que cambia es la nacionalidad y el pasaporte pero pero tiene prácticamente la misma fotografía de país ¿no? la misma la misma frondosidad en los bosques la misma agua cristalina viene a ser muy muy parecido ¿no? bueno pues te deseamos muchísima suerte en esta nueva andadura en el teatro que la gente de Málaga de la Costa del Sol que vengan de fuera vean a verte y ojalá pues como decíais en la rueda de prensa con él pues bueno esto continúe que veáis que esto es aceptado yo creo que a la gente le gusta el teatro y que vayan y que podáis hacer una gira y no sé ¿no? algo diferente en el que tú también te sientas contento y bueno encantado de conocerte en persona además tienes muchísimo público joven que te ha conocido también a raíz ahora del concurso me imagino que también feliz por esa parte de siete años de ocho años de nueve años que te ven por la calle y vienen corriendo es que eres como un superhéroe para ellos ¿no? hablo de gente muy joven de niños de siete de ocho de nueve años que vienen los padres con los niños es que te ha visto todo superviviente y el niño te mira y está temblando porque se hace una foto contigo es sorprendente es sorprendente que los niños conozcan a un personaje como Nacho Vidal pero yo me alegro muchísimo de que lo conozcan en otra faceta porque eso ha hecho que mis hijos también hayan podido ver algo de su padre en televisión y se den cuenta de por qué lo paran por la calle y por qué se hacen fotos con ellos ahora empiezan a entender un poquito el por qué de todo ¿no? cuando voy a un centro comercial con ellos de repente nos juntamos con 200 300 personas haciéndose fotos contigo y tú vas con los niños y ellos se sienten muy orgullosos de su padre entonces es como como muy bonito que la gente joven reconozca al personaje por la calle muchísimas gracias lo que hemos hecho éxito como dice Nacho del teatro mucha mierda mucha caca que diría mi hijo a vosotros cada vez que diría mi hijo que diría mi hijo que diría mi hijo que diría mi hijo